Gracias compañeros y muy buenas tardes. El pasado 19 de enero en RTN Revista Undeca hizo una denuncia sobre los favoritismos que supuestamente existen en la Caja Costarricense de Seguro Social a la hora de hacer nombramientos en gerencias y demás puestos de importancia. Hoy RTN Noticias ha conversado con una ex notable que analizó la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social en el año 2011 y ella nos confirma esta denuncia que realizó Undeca hace algunos días. Veamos la siguiente información. En el año 2011 bajo la administración Chinchilla Miranda una comisión de notables analizó la crisis financiera que vivía la Caja Costarricense de Seguro Social desde el año 2009. Los cuatro expertos hicieron 81 recomendaciones y una de las principales era renovar los puestos de gerencias sacando esas plazas a concurso público. Sin embargo, al día de hoy esas personas continúan en la institución. Según la denuncia, Juliana Martínez, una de las notables. Que en este marco las autoridades de la institución en lugar de tomar cartas en el asunto llevan adelante los concursos públicos que la comisión de notables había recomendado. ¿Para qué? Para que básicamente queden las mismas personas. Lo que tenemos es gente que pasa de gerencias a direcciones, gente que pasa de direcciones a gerencias y gente que se mueve entre gerencias. Solo una persona sale por jubilación y solo una persona en todo este periodo ha entrado como gerente externo y dura menos de dos años en el cargo, el gerente administrativo. Las 13 personas que están siendo investigadas por supuestos delitos como presunta información maquillada, contagio de la crisis por supuestos subsidios ilegales con conocimiento de causa y encubrimiento son Manuel Ugarte, gerente financiero en aquel entonces, Iván Guardia, director financiero contable, Gustavo Picado, gerente financiero, Carlos Montoya, tesorero general, Dinora Garro, directora administrativa financiera de gerencia de pensiones, José Luis Quesada, gerente de pensiones, Roy Retana, director administrativo financiero, Álvaro Vega, director de inversiones, Cristian Hernández, jefe de colocación de valores, Alberto Acuña, gerente administrativo, Luis Guillermo López, director actuarial y económico, Sara González, directora de presupuesto, Iliana Balmaceda, presidenta ejecutiva en aquel entonces. Estas personas a la fecha continúan en la institución en distintos puestos. Únicamente Manuel Ugarte salió por jubilación. Que en el 2009 se habrían maquillado datos que habrían llevado a que en el 2010 se generara esta crisis de liquidez de la que estamos hablando. No por la crisis financiera global que evidentemente incidía, sino por una alteración de datos. El segundo hecho grave que no sabíamos en ese momento es que a partir del 2010 para tapar el agujero de recursos que se generan en el seguro de enfermedad y maternidad, por llevar adelante una política salarial que no era viable, es que se echó a mano a recursos del régimen de pensiones, de invalidez, vejez y muerte. ¿Cómo se hizo? Se hizo saliendo a la bolsa a comprar títulos valor que no eran convenientes para el seguro de pensiones, con lo cual el seguro de pensiones hizo lo que se llama un subsidio ilegal. Ante la información suministrada por Martínez, RTN Noticias intentó conversar con las autoridades de la Caja Costalvicense de Seguro Social. Sin embargo, no podían atendernos porque se encontraban fuera de San José. Pero vamos a repasar lo que la presidenta ejecutiva de la Caja dijo el pasado 19 de enero sobre esta misma denuncia, pero realizada por un DECA. Yo lo que le podría decir que yo desconozco cómo se hicieron las cosas en el pasado, que en este sentido se hizo un proceso que llevó a la selección, se puso en un concurso dos gerencias, ustedes recuerdan, la de pensiones y la administrativa. La de pensiones se resolvió hace ya varios meses, esta se tomó muchísimo más tiempo por diferentes razones y la elección se hizo con base en las calidades de las personas. Según Juliana Martínez, la Caja debería estar en manos de nuevas personas para hacer cambios que mejoren la institución. Estamos a punto de que el país contraiga una deuda de 400 millones de dólares, que contrae el Gobierno de la República para devolverle a la Caja parte del dinero que le debe. Eso está muy bien, devolverle a la Caja parte del dinero que le debe. Para hacerlo, está contrayendo ante el Banco Mundial un préstamo de 400 millones de dólares. ¿Por quién van a ser administrados estos recursos? Pues por estas mismas personas que están acusadas de todas estas situaciones. La comisión de notables hace cinco años estaba compuesta por Pablo Sauma, Fernando Naranjo, Rafael Carrillo y Juliana Martínez. Compañeros y amigos televidentes, nada más retomar que nosotros intentamos hoy conversar con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, sin embargo, se nos informó que ellos andaban de gira fuera de San José, por lo que no pudo ser posible. Vuelvo con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Jennifer. Gracias. Gracias.